En principio la presentación periódica ante el representante del Ministerio Público, así también la restricción de acudir a determinados lugares, la presentación de garante solvente, aditamentando también se ha dispuesto de la raya. Después de 13 horas de audiencia, la jueza anticorrupción Claudia Castro determinó medidas sustitutivas para la alcaldesa de Alto Soledad, Chapetón. La autoridad Evil no podrá salir del país y deberá registrarse en la fiscalía cada 15 días durante el proceso de investigación. No entiendo cómo existiendo los organismos estatales, paraestatales y el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada en contra de quién firmó la transferencia o en contra de quiénes tramitaron las ordenanzas que permitieron la transferencia en 1991 de esos 1.507 metros. La alcaldesa no podrá referirse ante los medios de comunicación sobre su proceso. Vamos a restringirnos solamente a informarles lo que ocurrió en la audiencia y será el equipo jurídico que ya ha planteado también la presentación de una apelación quienes en los siguientes días y en el plazo de ley hagan la presentación de ese documento que está permitido en el Código Procesal Penal. La defensa de la autoridad Evil apelará esta determinación. Recordemos que hace 27 años un exalcalde transfirió irregular e ilegalmente una propiedad del Estado a un privado. Años atrás se hicieron varias diligencias para recuperar estos predios. Sin embargo, la actual alcaldesa emitió una resolución a favor del privado, proceso por el que ahora la autoridad Evil es procesada. Gracias. Gracias.